Antes de empezar con el video, pido mil disculpas por no haber subido videos en estos largos meses La acumulación de estudios y trabajo me lo impidió Pero aquí estoy de vuelta con Higurashi Los guiones los había escrito después de que se estrenara cada capítulo Así que con el mini análisis se darán cuenta que las teorías que doy Son los pensamientos que tenía en ese entonces Los capítulos se me acumularon, así que voy a tener que subir 3 a 4 capítulos en un solo video En fin, empecemos con estos videos Nos encontramos en la casa de Rika Esta observa el calendario de su habitación, que está en la página del 10 de junio de 1983 Aparece Satoko preguntándole si le ocurre algo Pero la dicha Rika miente diciendo que se encuentra bien Entonces esta última se va Y la Hoyo habla consigo misma, convenciéndose que su amiga jamás podrá abandonar el 1983 Estamos en la casa de Ryugu La colegiala saluda a su padre que se encuentra con Rezaka Debido a que ha bebido últimamente con una chica llamada Rina Inokinomiya Nos enteramos que el verdadero nombre de Rina es Reina Por palabras de su padre Tras una broma de Satoko a Keichi Pasamos al 12 de junio de 1983 Maibara está hablando con Tomitake Mientras que Ryugu los ve desde la distancia Pasan unas horas y los dos escolares están caminando de vuelta a sus casas Rina se percata que Keichi está actuando de manera indiferente y fría Y le pregunta preocupada que le está pasando Sin embargo el dicho Keichi le responde que está bien Entonces el escolar cambia de tema Sobre una estatua que Rina intentó sacar pero no pudo El joven la trata de animar diciendo que si hubiera estado él La habría agarrado del brazo y sacado de allí La colegiala le dice que eso estaría mal porque le arrancaría el brazo a la estatua Acto seguido agarra el brazo del escolar tratando de simular al de la dicha estatua Sin embargo el nombrado escolar se asusta y le evita el brazo Pero le promete que para la próxima le ayudará a sacar la estatua Ryugu llega a su casa y se percata que su padre está nuevamente saliendo con Rina La dicha Ryugu está hablando hacia sí misma Diciéndose que cambió su nombre de reina a Rena Porque quería olvidar sus pésimas experiencias vividas en su pasado La colegiala decide desestresarse haciendo el aseo en su casa Y encuentra una tarjeta que da la dirección en donde trabaja Rina Todos los miembros del club comienzan a jugar en la escuela Hasta que Rika le gana a Satoko en el juego Rina está exhausta y toma la decisión de ir a la enfermería a dormir a solas un rato Pasan un par de minutos y aparece Hoyo Esta última dice Por favor perdóname reina Todo es culpa de Rika Prometo crear una Jinamisawa en donde tú puedas ser feliz La pequeña abre un frasco que contiene la dosis H173 Acto seguido la niña le agarra un brazo a la dormida Ryugu Y le inyecta la sustancia por este mismo Ryugu despierta sin percatarse que ocurrió Y camina hasta su casa Con la particularidad que empieza a rascarse el cuello Llega a su casa y se da cuenta que su padre no está La colegiala se altera revisando toda la casa Desordenando todo a su paso Hasta que se encuentra un cuaderno que salían todos los gastos Que había realizado su padre en esa supuesta amiga llamada Rina La joven queda impactada porque resulta que ese dinero era nada más ni nada menos Que los ahorros de ella por el divorcio de sus padres Ella recuerda cuando era niña como su madre engañó a su padre con otro hombre También tiene memoria de como su padre le dio una bofetada Porque Rina si sabía que su madre le estaba adulterando a su padre Pero nunca se animó a decirle a este último sobre la situación Todo esto trajo como consecuencia el divorcio de la pareja Y la custodia de la niña por parte del padre Arrepintiéndose y llorando Ryugu sacó su propia filosofía de vida pensando Hasta ese momento creí que debía ser buena con todos Sin importar qué Pero entonces aprendí algo Hay algunas personas malas que no merecen bondad La colegiala alterada y asustada No deja de repetir que tiene que esforzarse O si no de nuevo su familia se romperá Nos encontramos en un barrio llamado Calle Flor En donde abundan yacuzas y prostitutas Un dicho barrio muy visitado por el padre de Rina Esta última se encuentra en el nombrado lugar Para investigar más sobre la supuesta amiga que sale con su padre La colegiala está tomando un té en un bar Entonces aparecen dos chicas que se sientan cerca de ella Las mujeres ajenas a Rina empiezan a hablar del padre de esta Riendose como gasta el dinero de su divorcio en alcohol Ryugu se va del lugar molesta Y rascándose el cuello agitadamente Mientras repite que debe esforzarse más Mientras tanto Rina empieza a comentar que dejará de estafar al padre de Rina Porque vivió una situación bastante similar de la dicha Rina Cuando era una niña Un padre soltero y alcohólico Rina está comprando en una ferretería ciertas cosas como una bolsa Una cuerda, entre otros materiales similares Pasan las horas y la dicha Rina se dirige al vertedero Una vez en el sitio, déjalo comprado en un auto abandonado Más tarde se reúne con Keichi para ir a la escuela Para luego charlar con sus amigos en la dicha escuela Que volverá al club otro día Porque hoy tiene deberes personales Ryugu vuelve a la ferretería y compra un arco de sierra Entre otros objetos cortopunzantes Haciendo el mismo procedimiento de guardarlo en el auto abandonado del vertedero La colegiala está llegando a la puerta de su casa Hasta que escucha una voz que la saluda La nombrada colegiala la reconoce al instante Como una de las mujeres que se burlaba de su padre Además de ser la responsable de manipular a su dicho padre Para que se gaste todo el dinero de sus ahorros Teniendo esto en cuenta La joven pone una expresión de cólera extrema Mirando en otra dirección Para luego darse vuelta y colocar una sonrisa falsa Entonces esta dice Sé que eres Rina Mamilla Una gran amiga de mi padre Ambas chicas dejan el lugar Y se dirigen al vertedero Porque Rina le animó que la acompañara Una vez en el dicho lugar Las dos entran a un vehículo abandonado A causa de una lluvia Rina empieza iniciando una conversación de manera afable Diciéndole a Rina la verdad Sobre que su padre Solo es un cliente de ella en un bar de la ciudad Ryugu con un tic nervioso Le afirma que ya sabía eso Agregando que su padre siempre viene a casa apestando alcohol La mujer le cuenta que sabía de su existencia Porque su padre siempre habla de ella Entonces Rina le cuenta que igual fue criada por un padre soltero Y que por eso la puede entender Inesperadamente La chica de cabello morado Le pide disculpas indirectamente Y además le solicita ayuda Para que pueda mantenerse alejada de su padre Por el bien de ambas Ryugu empieza a acercarse poco a poco A Mamilla por la espalda Entonces eleva sus manos Y las coloca en el cuello de la dicha Mamilla Acto seguido la colegiala comienza a apretarle el cuello La niña empieza una risa mientras exclama Que tiene que esforzarse al máximo Al mismo tiempo la mujer adulta Está agonizando porque cada vez pierde más la respiración La risa eufórica de Rina aumenta Y una Rina cada vez más asfixiada Trata de alcanzar una lámpara con desesperación La logra agarrar e impacta el objeto en el cráneo de la joven Haciendo que esta última la suelte Pero aumentando su cólera La chica de pelo naranjo saca un machete Y mira su objetivo con una cara psicópata Mamilla escapa del vehículo con pánico Pidiendo ayuda a gritos En cuanto a Ryugu ríe con fuerza Mientras la sigue con el machete La mujer pierde el equilibrio y cae al suelo Entonces la niña la alcanza La dicha mujer eufórica Le exclama múltiples veces que la perdone Sin embargo la colegiala hace oídos sordos a esta petición Y le impacta el machete en la cara matándola en el acto Pasan un par de minutos Y la joven desmiembra el cuerpo en muchos trozos Los guarda en diferentes bolsas Y lo esconde en el mismo vertedero Rena está observando los trozos mutilados Del cuerpo que escondió en el vertedero Aparece que Ichi gritando a lo lejos su nombre Y la dicha rena desesperada Esconde la evidencia con un pedazo de tejado que había cerca Entonces se da vuelta en dirección al joven Y le pregunta por qué está ahí El escolar le responde que para ayudarla a sacar la estatua de KFC Ryugu le sonríe Le señala la dirección en donde está la estatua Y le dice que la espere Debido a que irá en busca de té para los dos Rena deja el lugar corriendo Y agitada se detiene Exclamando que su compañero de clases La descubrió con el cadáver Acto seguido se empieza a rascar el cuello con desesperación El escolar está leyendo una revista que se encontró Sobre los asesinatos ocurridos en el pueblo Mientras que atrás de este Se encuentra la colegiala con un machete para matarlo El joven de milagro se da vuelta Y al ver a su compañera con un arma Grita del susto por la situación Para luego seguirle la dicha compañera Ambos se piden disculpas Y Rena le miente diciéndole que trajo ese machete Para que pueda sacar la estatua De una manera más sencilla Los dos quedan con que mañana sacarán la estatua Rena está comprando en Seven Mart Y se encuentra con la madre de Keichi Esta última le pide a la joven Que le cocine a su hijo cuando ella no esté Rena acepta con gusto Ryugu está caminando por la calle Aparece Oichi Y le invita a subirse a su auto para conversar Adentro del vehículo El detective interroga a la dicha Ryugu Diciéndole si conoce a Rena Y la joven confirma que sí El agente de la ley le cuenta Que el verdadero nombre de Rena es Ritsuko Y que las compañeras de trabajo de la dicha Ritsuko Le contaron que su amiga desapareció Después de ir a buscar a la hija de un cliente Rena afirma ser esa hija que fue a visitar Pero miente al decir que no sabe su paradero actual Ya fuera del auto Ryugu es detenida por Oichi Y este último le dice riendo Que este año espera que no haya más muertes Por la supuesta maldición de Oyachiro Acto seguido se despide de la nombrada Ryugu Y se va del lugar Mientras la chica lo observa con un odio intenso Desde la distancia Nos encontramos en un bosque de Hinamisawa La niña empieza a cavar la tierra Para esconder los pedazos mutilados de Rina Agitada La colegiala pone los restos de la mujer En un gran hoyo que ella hizo Y lo vuelve a tapar con la tierra que sacó La dicha colegiala se siente observada Y cada vez le cuesta más respirar El miedo y la cólera superan cualquier cosa en su mente Después de jugar con sus compañeros de escuela Rina está caminando por el pasillo Y encuentra a Keichi hablando solo Diciendo que nunca pensó que Rina tuviera las agallas Para hacer que mataran a alguien Refiriéndose al mismísimo juego La chica malinterpreta la oración Y lo mira con desprecio por la espalda Es de noche Y la colegiala impulsivamente empieza a cavar Para sacar los restos del cadáver que escondió Entonces cuenta los pedazos Y los vuelve a enterrar gritando que tiene que dar el máximo Después de una conversación entre los miembros del club Sobre el Watanagachi Rina se dirige al lugar en donde escondió el cuerpo Y vuelve a hacer el mismo procedimiento de ayer A diferencia que ahora tiene un pequeño recuerdo Cuando Keichi apareció detrás de ella En el momento que escondió el cadáver Esa imagen del pasado le causó tanto miedo Que hablando sola dice Me he esforzado tanto ¿Pero todavía no es suficiente? ¿O nuestra familia sigue siendo castigada Por romper las arreglas Y dejar Hina Misawa? Entonces la niña con lágrimas en los ojos Hace una reverencia Y junta las manos en señal de oración Pidiéndole disculpas al supuesto Dios Oyachiro por su pecado Termina el festival de Watanagachi Y Rena viendo a Keichi desde la distancia Se pregunta si sabe algo sobre el tema del cadáver Ryugu observa como el escolar está caminando Junto a un policía que la interrogó días atrás La colegiala empieza a entrar en cólera Al gritar cada vez más fuerte Porque ellos están juntos hablando Aparece Satoko risueña Y de manera burlesca Le pregunta si quiere jugar al juego del asesino de las cartas La dicha Satoko trata de aumentar los efectos del virus de la colegiala Agregando a sus palabras La pregunta de por qué tenía el cuello tan rojo Rena le responde que le ha estado picando últimamente Entonces la niña observa con una sonrisa de oreja a oreja Su logro al transformar poco a poco a Ryugu en loca Keichi y Rena están caminando por la villa Hasta que tienen una discusión por qué ambos se acusan que se ocultan cosas La dicha Rena furiosa le grita mentiroso Acto seguido el escolar despierta de un golpe en su cama Ryugu va a la casa de su amigo Maibara La recibe el padre de este último Y le informa en dónde está la habitación de su hijo La nombrada Ryugu llega a la entrada de la habitación de Maibara Pero antes que siquiera abra la puerta Lo escucha decir las siguientes palabras Sé que Rena acaba de mudarse ¿Rena hizo eso? La colegiala sale corriendo de la casa de Keichi Y esta estalla en cólera Gritando que su compañero de clases estaba hablando de ella con la policía Se tranquiliza Y con un rostro sereno Dice que debe esforzarse más Mientras se rasca el cuello Rena llega a su casa Su padre muy mal se encuentra acostado en su futón Debido a que Rena ha desaparecido El teléfono empieza a sonar La niña contesta Resulta ser la madre de Keichi La dicha madre del joven Le solicita si puede hacerle comida a su hijo hoy mismo Debido a que ella ni su esposo estarán en casa La colegiala con una expresión psicópata Le confirma alegremente que le hará el almuerzo a su compañero de escuela Rena está golpeando la puerta de la casa de Keichi Repetidas veces A la distancia Rika observa el suceso Recordando el consejo que le dio a Keichi De no asustarse con Rena Maibara decide abrir la puerta Y abraza con un gesto de amor a Ryugu La Furude se emociona de felicidad Al verlos tan contentos Acto seguido decide entrar a la casa Rika está demasiado feliz A tal punto que coloca sus manitos en su pecho Entonces la colegiala está apuñalando repetidas veces al escolar Mientras que este se defiende Golpeándola en el cráneo con un reloj de metal Ambos jóvenes buscan matarse entre sí Nos encontramos en la escuela Rika se percata que Mio tiene una expresión de melancolía Cosa que es muy raro de ver en esa energética chica La profesora llega al aula Y de manera seria Les dice a sus alumnos Que Keichi se encuentra grave en el hospital Y que Rena fue hallada muerta Rika asustada Le grita a la dicha profesora mentirosa Para luego pararse Y decirle que todo terminó Escapándose de la clase Satoko sonriendo Mira desde la distancia A su compañera irse Rika llega a su casa En la cocina La nombrada Rika decide sacar un cuchillo Lo toma Y se lo entierra en el cuello Se lo desentierra Y empieza a perder la conciencia Entonces se lo vuelve a enterrar en el cuello Para luego repetir el proceso de sacárselo La niña cae al suelo por la pérdida de sangre Pero utiliza todas sus fuerzas Para poner el cuchillo en dirección trasera de su cuello Mientras llora y se ahoga con su propia sangre Acto seguido La pequeña se apuñala múltiples veces en la nuca Dejando solo el sonido de sus gritos y su sangre Joyo llega a la casa Y observa el cadáver de Furude Entonces la Loopers sarcásticamente dice Veo que estás muerta Sabes si muero antes que tú No podré perseguirte Acto seguido La niña toma el cuchillo Y se suicida cortándose la arteria cariótica Finalizando el capítulo Primero que todo Qué bueno tener de vuelta a Higurashi en nuestras pantallas Y qué mejor manera de empezar la temporada Hablando de la animación de este primer episodio En donde destacó bastante en todo momento Tanto colores como los planos estuvieron magníficos Por otra parte la historia en este arco de respuesta Es similar a Sumi, Horobo, Chigen Con la misma historia de Rena y su padre Al igual que los mismos acontecimientos con Rina Hasta el momento Con diferencia que la consecuencia del conflicto Se debe a la inyección del síndrome Y que por lo que parece T.P.I. no tendrá participación en este arco Como el villano que fue En el dicho Sumi, Horobo, Chigen Me hubiera gustado alguna variación en ese ámbito Pero no puedo quejarme de eso Ya que es solo el primer capítulo Otra cosa que no me terminó de convencer Fue que el virus no le haya puesto Alucinaciones a Rena Citando nuevamente a Sumi, Horobo, Chigen Ahí nos mostraban como Rena veía a los gusanos salir de su cuello También nos mostraban las alucinaciones del síndrome En un manga llamado La Parada de Hinamisawa Dándole bastante inmersión al terror Me gustaría que pudieran mostrarnos eso En el capítulo 3 y 4 de este arco Pero bueno, todo lo demás me pareció increíble en este capítulo Por último debo agregar que el padre de Rena Es un verdadero soquete Preferir a una mujer ajena en vez de a su hija Es realmente caer muy bajo Lamentablemente es algo común sobre todo hoy en día Da mucho de qué pensar Al igual que da mucho de qué pensar La manera en que una joven se echa la culpa De algo que no tiene la dicha culpa En pocas palabras, no solo el papá Sino la mamá también Cometieron el grave error de darle un pecado a su hija Una niña Empezando con el mini análisis Fue muy interesante el desarrollo de Rina Ryukichi nos demuestra que cada uno de sus personajes son muy humanos Y en este Higurashi Hsotsu nos demostraron que la dicha Rina era bastante humana A pesar de que era una basura como persona Sintió afecto por una niña Y eso ya es un gran avance al personaje plano que era en la antigua versión Lástima que haya sido asesinada Quizás pudo haber conectado con Rina como amigas No lo digo como algo malo Sino todo lo contrario Hacer una historia en donde el espectador empatice Siguiente siquiera un poco con un personaje basura Es una muy buena escritura Al menos en mi opinión La animación sigue pareciéndome increíble Y destacaré el trabajo actoral de la actriz de Rina Que realmente provoca la tensión necesaria con su risa Algo que no me terminó de gustar mucho Fue que al momento que Rina le da el machetazo en la cara a Rina No se mostró Es una opinión algo morbosa Pero con lo que hemos visto en 2020 Creo que hubiera sido más impactante e increíble Por último La escena en donde Rina mira furiosa a Oichi desde la distancia Me recordó al momento en que Keiichi mira la distancia a Takano con Furia En Higurashi original Ah, y por cierto Me dio nostalgia la escena del aire acondicionado de Oichi Ya es un meme de por sí Menudo capítulo más bueno Primero la sorpresa que el arco terminara en solo 3 capítulos Fue un punto bastante acertado por el nivel sorpresa Creo que todos quedamos impactados por eso Al igual que vemos a Rika ganar un nivel de esperanza gigantesco Pero verla pocas horas después completamente destrozada por la noticia Pega muy fuerte en el Kokoro Para los que no se dieron cuenta En este capítulo al fin supimos la respuesta del antiguo arco de TPI Del Higurashi original Más específicamente la paranoia de Keiichi Que tuvo al tratar de desenterrar el supuesto cadáver de TPI Que por cierto Nunca mató Solo fue una alucinación por el virus En ese arco La misma Satoko lo confirma después Aquí es la respuesta de la paranoia de Rina Al creer que su amigo supo del cadáver Menudo contraste de arcos más oscuros Debo decir que Satoko ganó muchos puntos de odio Al menos desde mi humilde opinión Algo que no me gustó Fue no haber visto las alucinaciones que dije en el mini análisis del capítulo 1 Pero dejando eso de lado El capítulo fue espectacular Un arco de respuestas muy satisfactorio Solo espero que en el próximo arco Pongan las dichas alucinaciones del virus Por último, como dije originalmente en Watadamachi-hen Teorizo que Mion será la infectada en este nuevo arco Llamado Waakachi-hen Primero porque Rika conoce que Chion Era la infectada en los antiguos arcos Así que Satoko puede que cambie las piezas del tablero Haciendo que esta vez Mion se infecte Segundo, bueno, mera corazonada Si te gustó, no olvides dejar tu like Opinar en la caja de comentarios Y si quieres que hable más del tema Compartirlo Y si gusta, suscribirte Hasta la próxima